Ahora vamos a revisar, vamos a caminar para que conozcan el townhouse de 5 habitaciones con 4 baños y medio, 2.294 pies cuadrados que equivalen cerca de 200 metros, bastante grande, los invito. Un dormitorio principal en suite con su propio baño en la primera planta y luego tenemos la parte social, las otras 4 habitaciones que hayan en el segundo piso. La cocina, como vimos en el otro modelo, grande, tamaño de casa, con la parte social, comedor, sala y la piscina en la parte de atrás. Toda esta parte social que se une, cuando se abre el sliding door queda maravilloso. Voy a hacer el ejercicio para que lo vean. Y junta toda la parte, toda la gente de la familia que está acá adentro con lo que están disfrutando de la piscina y el buen clima. El área de la piscina tiene un baño, una entrada por el costado que es medio baño, que es muy bueno porque hace que la gente que está en la piscina no tenga que entrar a la propiedad si quiere ocupar el baño. Bueno, ahora los invito al segundo piso donde tenemos 4 habitaciones más. Bueno, esta distribución del townhouse de 5 habitaciones es genial. Tenemos una habitación en suite en el primer piso, que siempre es importante. Y acá arriba tenemos un den, cierto que no está decorado como den, pero es un den que va a un televisor en la pared. Y luego tenemos dos divisiones, tenemos una división a la mano derecha con dos habitaciones y otra a la mano izquierda con dos habitaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque siempre hablamos del concepto familiar. En una parte del townhouse puede haber una familia y en el otro costado otra familia. Una distribución muy, muy adecuada para el tipo público que tenemos. Esta es la segunda parte. Como les decía, acá caen dos familias sin ningún problema y separado que les da la privacidad que necesitan. Bueno, este es el quinto cuarto, que sería un cuarto temático. Y acá lo hicieron con respecto a una amenidad que hay en el clubhouse que es el Flow Rider, que es el simulador de surf. Y lo hicieron con ese concepto de surf. Muy lindo. Bueno, nos encantó mostrarles el townhouse de cinco habitaciones con cuatro años y medio, casi 200 metros. Estamos en el loft, en el segundo piso. Ahí tenemos la lavoria y la secadora. Obviamente lleva una puerta. Mayormente la tienen, sacaron la puerta para que se viera que está la lavoria y la secadora. Toda esta propiedad viene con los electrodomésticos de la cocina, mandadora y secadora. Lo que toca es decorarla, hermosear la propiedad, los mejores muebles, con el mejor diseño para que puedan disfrutar nuestro puesto y nos vaya a seguir.